petro basta ya columna de maría mercedes bram para al poniente puntocom colombia es una patria malhería a pesar de sí misma en este momento masacrar líderes y leeres a sociales legalmente reconocidas como miembros directivos de juntas de acción comunal sin embargo reduce la diplomacia en medio de una guerra internacional al delirio de un hombre que no comprende la dimensión institucional de la democracia liberal volver para advertirlo y mañana vendrán por mí el pasado sábado 7 de octubre el planeta conmocionaba ante los desgarradores y deshumanizantes ataques del grupo terrorista jamás habitantes de israel la manifestación del odio segregacionista y una ofensiva que reviva una guerra ante la cual colombia como nación ha sostenido prudencia y persistencia al insistir en la protección y el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional humanitario que permita el camino a la sensatez parecería apenas responsable sostener esta postura diplomática entendiendo que no sólo se trata de la opinión de sectores ideológicos frente a la génesis del conflicto en medio oriente y cualquier otro conflicto ni de la opinión irrelevante que pudiese emitir un jefe de estado más sino de la seguridad nacional y la estabilidad transaccional necesariamente económica del país la integridad de más de 50 millones de personas que ya padecen conflictos internos el 6 de octubre circularon pampletos comunicados en redes sociales y notas de voz y radiales en nariño caquetá y putumayo departamentos al sur de colombia identificados como zona de alta presencia de grupos criminales transnacionales entre otros narcotraficantes y vinculados a la guardia dictatorial venezolana ordenando el cierre total de establecimientos comerciales y restricciones a la movilidad de los ciudadanos por anuncio de paro armado que iniciaba el viernes 6 de octubre a las 7 de la noche y se extendía hasta el lunes 9 de octubre a las 6 de la mañana un escenario distópico que encarnó las usoras de las épocas sangrientes a finales de los 90 y principios de los 2000 en esos territorios impidiendo incluso cualquier tipo de correría política todo falso humanismo que maquilla la prensa nacional como portavoz de los poderes se iluye ante el aturdidor casi antisemita twitter del presidente gustavo petro y el silencio estremecedor del activismo gubernamental ante el secuestro de comunidades enteras dentro del mismo país en medio de la conmoción política de indignación y polarización que están suscitando estas elecciones en el territorio nacional se desdibujan las graves consecuencias de este delirio republicano o el bloque de constitucionalidad del estado colombiano vergonzosamente pisotado por los bajos impulsos de un hombre para el 15 de octubre israel decide suspender el aprovisionamiento tecnológico y armamentístico a colombia también cualquier colaboración en materia de seguridad declarando hostilidad en las pronunciaciones de petro rego ante lo cual el jefe de estado colombiano responde con la amenaza de romper relaciones comerciales bajo el argumento de no relacionarse con regímenes que violenten derechos humanos y derecho internacional humanitario cuando la ruptura de relaciones comerciales se da con varias naciones democráticas se señala este fenómeno en la región como bloqueo económico al mejor estilo del socialismo totalitario de nicaragua cuba y venezuela países que han sido aislados por violentar derechos humanos a sus propios habitantes y a los cuales petro urrego no ha condenado como jefe de estado al igual que tampoco condena el presidente ruso vladimir putin quien lleva más de un año tratando de invadir ucrania violentando cualquier atisbo de derecho internacional humanitario